El ecofeminismo En primer lugar hay que decir que el ecofeminismo no es resultado de un discurso académico, no salió de las universidades. Es algo que se forjó al calor de las luchas, de las luchas de las mujeres, de las luchas sociales. Fue en los años 70 que surgieron las primeras manifestaciones que podríamos denominar ecofeministas, que se plantaron contra la posibilidad de una guerra nuclear y que denunciaron sobre todo la cultura de muerte que caracteriza a la sociedad actual y que no solo se expresa en la violencia contra las mujeres, sino también en la violencia contra la naturaleza. Y que se plantearon las necesidades de cambiar esa cultura. Entonces es en esta articulación entre una problemática común que une mujeres y ecología que se forjó esto que hoy en día denominamos ecofeminismo y que tiene varios ejes conceptuales pero que en definitiva reenvía sobre todo a la necesidad de repensar la relación sociedad-naturaleza, sobre todo al calor de la crisis socioecológica actual y que por otro lado considera que las mujeres tienen algo para aportar en esta crisis, tienen algo para decir, una respuesta que ofrecer.